Nuevo mes, datos del tiempo, aquí en la revista, amigos, gracias por despertar con nosotros. Santa Cruz de la Sierra nos muestra una temperatura actual de 20 grados, la mínima en la madrugada de 16, hoy la máxima llegará a los 27 grados, cielo principalmente cubierto, vientos calmos del noroeste, arrancando este nuevo mes en esta jornada de martes, luego, por favor, hasta Montero al norte, temperatura actual, 19 grados, la mínima fue 17, la máxima será de 29, continuamos, llegamos ahora, por favor, hasta Camilia al sur, 14 grados la temperatura actual, 10 grados teníamos en la madrugada, la máxima será de 28, así despierta hoy, valle grande, la temperatura actual, 19 grados, 7 grados por la mínima, la máxima será de 22, vengan conmigo, por favor, al este en el mapa, en Rombore, 19 grados la temperatura actual, 17 grados, la mínima, la máxima será de 30, van subiendo poco a poco las temperaturas, San Ignacio, 19 grados la temperatura mínima, 20 grados, esta hora, la máxima hoy llegará a los 31, continuamos con los datos del tiempo y les mostramos Puerto Suárez, 19 grados, teníamos comenzando este día martes, 20 grados la temperatura actual, hoy la máxima será de 32, atención, porque también tenemos el pronóstico para los próximos 5 días en Santa Cruz de la Sera, el miércoles, 19 grados en la mañana, 30 por la tarde, van a subir las temperaturas, jueves la mínima, 20, la máxima, 30, viernes al despertar, 22, 29 por la tarde, el sábado, la mínima, 20 grados, la máxima, 29, domingo, volvería el frío, con lluvias, 16 grados en la madrugada, por la tarde, tan solo tendríamos 23, así están los datos del tiempo, comenzando con el mes de junio.